También soy mamá de una adolescente y una niña de 9 años, así que son dos etapas bastante particulares. Claramente que buscamos que ellos tengan todo lo que nosotros no tuvimos, que no pasen las cosas que nosotros pasábamos. Y en esto, por ahí, tendemos a meterlos a veces en una burbuja para protegerlos y que no se frustren y que se sientan bien. Y está bien frustrarse, está bueno poder tolerar que las cosas no siempre van a salir como yo esperaba, pero no por eso salieron mal. Sino que salieron de una manera diferente, entonces poder hablar de esto, poder hablar de qué emociones me genera cuando algo no sale como yo esperaba. También acá entramos en un tema, es que nosotros como padres somos analfabetos emocionalmente. O sea, no nos enseñaron a nosotros a ponerle nombre a lo que nos pasa. O decir, bueno, esto que me pasa a mí es esto, lo siento así y cuando me siento de tal manera pienso tal cosa y por ende hago tal otra. De hecho, la ley de educación emocional justamente tiene muchos de sus principios y sus bases justamente en empezar a trabajar esto en las instituciones educativas. Con nuestros niños, cosa que nosotros no tuvimos, digamos. Claro, 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 claro. Se han estudiado de unos años a esta parte. Exacto. Gisela, ¿y qué hacemos? ¿Qué recomienda usted como profesional de la psicología? ¿Qué hacemos como padres? ¿Dejamos que se equivoquen y les explicamos o hablamos, los acompañamos o lo otro? Lo que estamos haciendo, entendemos mal, que es meterlos en una burbuja hasta donde podemos y después quizás el choque es más fuerte. Y, digamos, si hablamos de cuestiones ideales, lo ideal sería tener una comunicación fluida en la familia. Sabemos que también hay muchísimas nuevas configuraciones familiares. La familia no necesariamente mamá, papá, hijos, sino que cada uno, digamos, tiene su particularidad como familia. Depende también de la situación que la familia esté atravesando, ¿no? Como sus crisis vitales, las crisis del desarrollo. Pero si uno habilita a que el otro pueda decir lo que le pasa, decir lo que siente, sin que yo lo esté invalidando. Porque fíjate que es como muy común también de que cuando uno se pone mal te dicen, no llores, ya está todo bien, no te pasa nada, seguí, es una pavada, ¿no es cierto? Entonces como que buscan corrernos de esas sensaciones o de esas emociones que están caracterizadas como negativas. En realidad no hay emociones negativas y positivas, son emociones. Hay que dejarlos que lloren entonces. Y sí, en todo caso decir que necesitas preguntarle al otro. Nosotros por ahí tendemos mucho a suponer lo que al otro le pasa y por ende ya actuamos. Claro, porque nosotros ya en teoría lo vivimos. Exacto. Ya lo pasamos. Entonces ya, yo ya lo sé, ya pasé lo que vos pasaste. Ya sé, pero en realidad nada que ver nuestra época con la época que a ellos les está tocando vivir. Yo en tu época terminé con 10 chicas, vos terminaste con la primera recién, no es el fin del mundo. Te faltan 9 más. Claro, te faltan. Pero vos le decís eso, pero el otro no va a entender hasta que no pase la experiencia, digamos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, mirá, yo te puedo hablar de mi experiencia, si entiendo que ahora es distinto. De hecho, no sé, no sé tu edad, pero yo que soy de los 70, la infancia y la adolescencia totalmente distinta a la que yo veo con mis hijos. Claro. Desde las formas que tienen de comunicarse, el tema de la impronta que tiene ahora la tecnología. De hecho, muchas de las situaciones, hasta incluso de acoso, se dan a través de la virtualidad, no necesariamente en el plano de una escuela o... Bueno, ahí entramos en el otro tema de esta charla. ¿Este? Sí, por supuesto, ese es para usted el mate, Gisela. Que es el acoso escolar, que tiene esta palabra que se ha hecho muy conocida en todos lados, que es el bullying, ¿no? Que es una palabra en inglés, pero que básicamente es el acoso escolar, que también, Gisela, en su época, en la mía, existía. Claro, había, claro. Nada más que no se hablaba del tema. Bueno, y hoy, ese acoso que antes era, en su época y en la mía, en el recreo o en el aula, ahora también es a través de las redes sociales. O sea, lo que antes era solo en la escuela, ahora lo tenés en la escuela y también lo tenés adentro de tu casa, en tu teléfono celular. Totalmente. Y es constante. Sí, entonces genera como una sensación de indefensión y de vulnerabilidad. Y también esto de decir, ¿para qué les voy a contar esto con los problemas que tienen ellos? Sí, o sea, o yo digo, fulenito me molesta en la escuela. Y mi papá me dice, o mi mamá, que no quiere decir con esto que esté mal, sino que a veces por ahí tendemos a minimizar situaciones que para ese niño o para ese adolescente son enormes, porque las vive desde su etapa evolutiva, ¿no es cierto? Entonces decirle a alguien, bueno, pero es una pavada, no le hagas caso, devolvéle. Vos también vas a hacerlo una o dos veces, pero si en todo este sistema, yo por ahí cuando voy a dar las charlas a las escuelas sobre esta temática y hablo con los chicos, ellos me plantean la ausencia del adulto. Es decir, la ausencia en ese caso sería como del docente, Monele. Pero yo le digo a la madre, pero la madre no hace nada. No, porque si, bueno, no peleen, es cosa de criatura, resuélvanlo ustedes, digamos. Pero hay veces, por ahí está bueno también enseñarles que hay distintos tipos de conflictos. Sí, es decir, están los conflictos, los conflictos menores, que uno los puede resolver diciendo, no tires mi cartuchera, por ejemplo. O los conflictos ya de tipo mayores donde uno requiere la intervención de un adulto. Y por ahí eso está bueno enseñarles a nuestros hijos. Es decir, cuando vos sientas que necesitas pedirle ayuda a un adulto, tenés que hacerlo. ¿Qué pasa cuando la intervención de ese adulto, puede ser la maestra, o puede ser la directora, no alcanza, no es suficiente y la situación se reitera? ¿A quién hay que buscar? ¿Psicopedagogo, psicólogo? ¿Qué es lo que hay que buscar? Claro, lo que pasa es que sí, bueno, ahí es donde yo te decía que es como que cada caso es totalmente particular, ¿no es cierto? Porque ahí hay que ver, por ejemplo, si yo le pedí a mi mamá, mamá anda a hablar a la escuela porque fulanito me molesta. Me molesta siempre, sí. Y yo soy de ir y no de ir a retarle al chico, sino de decir, vení, te invito a casa, o qué le está pasando, intervengo de otra manera, ¿sí? Es muy distinto decir, bueno, no, no es nada, eso no le hagas caso. Si yo recibí de mis padres eso... O devolvéle con la misma. Devolvéle con la misma y después traer la sanción. Te pegó en la cara, devolvéle más fuerte. Claro, entonces es como, y en realidad, ¿qué le estás enseñando sería ahí, no? O sea, estás enseñando una forma de defenderse, pero le estás enseñando a resolver los conflictos de una determinada manera. Sí, con la violencia. Claro, en este caso con el golpe, con empujarse, pero ahí ellos no están hablando de lo que les pasa. Y por lo general, el que proporciona, digamos, ¿no es cierto?, o el que inicia estas cosas, también está sintiéndose mal. No es que la pasa bien haciendo lo que hace, molestando a otros. También está teniendo sus problemas. O sea, es complejo el tema, ¿no? Y por ahí hay que trabajarlo mucho con los docentes, hay que trabajarlo en casa, hablar de eso, o al menos decir, bueno, ¿cómo estás? Y notar, ¿sí? Si yo noto que de repente mi hijo, no sé, cambió su conducta. Ponerle antes era como muy introvertido y de repente se volvió como muy introvertido. Si yo dejo pasar y pasar y pasar, eso podría, bueno, algo le, no sé, le habrá ido mal con tal cosa. O capaz que no me doy cuenta, porque estoy metido en mi cotidianidad y no lo vi, no, por eso soy mal padre o mala madre, ¿sí? Pero si yo no puedo estar como atenta a sus cambios de conducta, a sus cambios gestuales también, ¿no?, a sus formas de responder y demás, también el niño, o sea, nuestro hijo o el adolescente, va entendiendo que ese adulto no está disponible, ¿sí? Entonces por ahí es mostrarnos, lo ideal sería mostrarnos como adultos disponibles emocionalmente, o sea, que podamos detectar lo que al otro le pasa y ser responsivos, es decir, poder responder, dar una respuesta a eso. Capaz que yo no le voy a solucionar el tema, pero el solo hecho que alguien me escuche y que yo me dé cuenta que se da cuenta... Que no estoy solo. ...de que yo estoy así, exacto. Ya me corre esa situación de vulnerabilidad. De aislamiento. Sí, porque sea a quien recurrir. El chico que acosa, el chico que es el emisor del bullying, ¿es un chico que está buscando llamar la atención o no? Mirá, en las charlas que fui a dar, siempre le pregunto, porque terminan ellos identificando, ¿eh, lo que nos molesta? Bueno, ¿no? Y siempre terminamos hablando con ese, que es el que proporciona las burlas y demás. Y una de las últimas charlas que fui a dar, este chico decía, sí, yo me comporto así porque es la única forma de que me miren. Y después, cuando terminamos la charla, se acercó y me dijo, gracias porque por fin alguien se dio cuenta de que yo no me siento bien. O sea, no es que disfrutaba haciendo, sino que había como un beneficio ahí de que, bueno, por lo menos hablan de él, lo miran, digamos, ¿sí? Entonces, por eso vuelvo de nuevo a que es un tema complejo, sensible, lleva a que como padres nos pongamos en alerta, nos sintamos culpables, pero y ahí con la culpa no hacemos nada, digamos. La idea de decir, bueno, generar una comunicación más fluida, más asertiva, digamos. ¿Y qué quiere decir eso? Escuchar lo que nos dicen, ¿sí? Escucharlo de manera atenta. También nosotros estamos todo el día con estos telefonitos, ¿no es cierto? Nuestros hijos nos hablan y soltá tu celular cuando te estoy hablando. Me pasa. A veces trabajar mucho con el celular y que me digan mis hijos, yo digo, epa, o sea, sí, es cierto, ¿no? Y estar conectados todo el tiempo con nuestros quehaceres y por ahí es donde vamos perdiendo esa conexión, esa otra conexión. Estamos hablando con Gisela Encina, que es la presidenta del Colegio de Psicólogos de Misiones. Y usted me mencionó el teléfono celular, Gisela, y lo que hacemos los adultos, pero hoy cada vez desde más chicos tienen teléfono celular. Entonces yo le quiero preguntar a su entender cómo el acoso escolar hoy nos persigue hasta nuestra casa y hasta donde estemos con las redes sociales y con los dispositivos móviles. ¿Recomienda usted a los padres que hasta cierta edad tengan acceso a las redes sociales de sus hijos, por ejemplo? Para mí no está recomendado que un niño de 9, 10 años tenga acceso a un celular. No está recomendado, pero lo tienen. Sí, claramente lo tienen. Y por más que digan, no, pero eso es los jueguitos, y bueno, ¿por qué no hace otra cosa? O sea, ¿por qué esa es la opción? Y no otra, ¿no? Porque eso también después impacta en la dificultad de llevar a cabo o de disfrutar un juego reglado, le decimos, ¿no es cierto? Un juego donde hay reglas, donde puedo correr, donde puedo divertirme de otra manera sin que sean los juegos en red. Claro. Porque el juego en red también... Tiene sus reglas también. Tiene sus reglas, ¿no? Y que hasta los adultos se enganchan muchísimo a los juegos en red. Sí. ¿No es cierto? Entonces, pero los chicos están muy expuestos con esto, muchísimo. Por eso, lo ideal sería que no tengan redes. Lo ideal sería que no. Ahora, una vez que las tienen, ¿los padres tenemos que tener acceso a esas redes de nuestros hijos para descubrir si hay no solamente un acoso de parte de un compañero que le gusta complicarle la historia escolar, sino quizás algún adulto que se meta haciéndose pasar por chico y con otros fines, ¿no? Claro, estamos hablando de grooming. Sí, que es el acoso sexual de adultos. Un pedófilo, por ejemplo. Un pedófilo, por ejemplo. Sí, o sea, adultos que se hacen pasar por niños, se instalan y se meten en las redes de los niños. Muchos chicos se han quitado la vida por eso también. Sí, terrible. Porque ahí es donde entra en juego esto de si contás a alguien, le va a pasar algo a tal. A tu mamá, a tu papá. Claro, ¿no es cierto? Toda esa manipulación que se genera que un niño no está preparado para tomar decisiones de ese tipo. Ajá. No, es decir, no, porque lo que primero piensa es en la vida de sus seres queridos. Sí. Entonces, es muy delicado ese tema. El tema con... Si yo le voy a dar el celular, primero, si va a tener jueguito, bueno, jueguito, pero tenés que ver también qué jueguito va a jugar. Si es un juego en red, hay otros también jugando ahí. Sí. Que no sabés quiénes son, ni la edad ni de dónde son, no sabés nada. O esto de tener que los niños tengan Facebook, bueno, ellos no usan dando Facebook, pero los Snapchat o los otros, digamos, para hacer carito, Whatsapp, sí. El Whatsapp, sí. Entonces, decir, bueno, no sé si también entra en juego acá la privacidad, ¿no es cierto? Pero nosotros somos los adultos ahí. Y eso es lo que tiene que quedar claro, que me parece que está como bastante, así como difuso ese límite de quién es el adulto y quién es el niño. Y los niños necesitan adultos. Adultos responsables, adultos que estén, digamos, presentes, ¿sí? Y el adulto no sabe ser adulto. Entonces, es como que ahí estamos en la encrucijada. Bueno, entonces, licenciada... No está recomendado. No está recomendado. Pero si se la damos, si se la facilitamos... Si se la da, tenés que estar atanto. Hay que mirarlo. Yo te facilito el teléfono, pero yo voy a tener acceso. ¿Y sí? Bueno. Porque el adulto soy yo, y lo hago para cuidarte. Porque ahí es distinto, digamos. Y yo explico. Esto lo hago para cuidarte. Hay personas que no tienen buenas intenciones. Tampoco le vamos a decir, el mundo es un lugar súper peligroso. No, claro. Pero, tomando esos recaudos, digamos. Gisela, decía recién usted que los padres a veces no saben ser adultos. Y muchos padres quieren ser amigos de sus hijos. Claro. ¿Está mal intentar ser amigo de un hijo? ¿De qué edad estamos hablando? No, y cuando son chicos. ¿Y qué sería chicos? 8, 9 años, 7 años, 5 años. Una cosa es ponerse a jugar con tu hijo, está bien que juegues con tu hijo. Por eso te preguntaba. Yo me refiero a amigos que... ¿Qué sería amigos? Que el compinche que le contás lo que te está pasando y como si no pasa nada, digamos. Es un compinche. Está en tu misma onda. No, claro. En tu misma edad. Sí, no le estoy permitiendo que sea niño, digamos. Y ahí es donde otra vez estoy desdibujando el límite entre quién es el adulto acá. El padre es padre. El padre es padre. Bueno, lo que pasa es que también esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el rol de un padre? ¿Cuál es el rol de una madre? ¿Cuál es el rol de un hijo? ¿Qué es ser amigo? Porque vos podés ser un papá súper divertido, saber jugar con tu hijo. El buena onda. Claro, pero el buena onda en el sentido de que el papá sabe jugar conmigo y se divierte conmigo y yo me divierto con él. Otra cosa es contarle las intimidades, que de hecho también muchas veces pasa, entonces el niño pasa a ocupar otro rol. Pasa a ser el padre de sus padres. Y ahí es donde entramos otra vez en esto, ¿no? Es una mochila enorme para un niño, ¿no? Se ve mucho, sí, esto en la adolescencia, ¿no? Es decir, bueno, ocupamos el rol a veces de la oreja de alguno de nuestros padres, ¿sí? Y pasamos a ser ahí, tú escuchar, escuchar, escuchar los problemas que tiene con la pareja. No es el rol, digamos, ¿no? Pero al revés, y al revés, digo, no le cuento a mis hijos los problemas que tengo con mi pareja, con su mamá, con el papá, pero sí trato de que él me cuente sus problemas para que le pueda orientar con algún consejo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si también está, que el padre establece la barrera, para, no me cuentes a mí, si tuviste relaciones con tu novio, porque yo soy tu papá, digamos. Exacto. Tener decoro, respetame, ¿no? Y capaz que lo que estoy haciendo es aislarlo y... Estoy cerrando una puerta ahí. Claro. Sacar la posibilidad de poder aconsejarlo y de salvarlo de alguna situación complicada que pueda llegar a vivir. Claro, y además no te va a contar detalles. No, por supuesto. Claramente. Te va a contar, digamos, ¿no? Por ahí encima, si esto se da de poder contar... Ahí ya estamos hablando de la adolescencia. Claro, estamos hablando de la adolescencia, ¿no es cierto? Pero poder contarle al padre, tener como esa cercanía para decir, no es mi amigo, pero le digo, che, necesito tu consejo como padre. Sí. ¿No es cierto? Si no, lo buscan con los amigos, o sea, claramente. O lo buscan en las redes. Ellos tienen muchísima información disponible, ¿no es cierto? A lo que yo voy con que el adulto que no sabe ser adulto en el sentido de qué le corresponde a un adulto, ¿no es cierto? Hoy. O sea, ¿cuál es el rol del adulto hoy? Porque pasa, yo soy docente también, y muchas veces los padres por ahí, ¿no es cierto?, terminan en esto de decir, bueno, no sé qué hacer con él. Bueno, pero si vos que sos el papá, la mamá, no sabes qué hacer, ¿por qué la institución educativa va a tener que saber qué hacer? ¿Me explico? Sí. Con determinadas situaciones. Entonces, tendría que haber como un refuerzo entre todas las instituciones, institución familia, institución escuela, institución salud, ¿sí? Estamos como años luz de esas cosas. Pero mientras que el adolescente sepa que hay un adulto que muchas veces el adulto de referencia del adolescente termina siendo un profesor, ¿sí? O el adulto de referencia de un niño termina siendo un maestro o una maestra. Bueno, en buena hora, si está ese adulto de referencia, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que surgen en la escuela, o que tienen que ver con el tema de abuso y demás, las termina sabiendo un docente porque el niño se acerca y le cuenta. ¿No es cierto? Entonces, es como que hay lugares muy sensibles socialmente y la institución escuela, por ejemplo, es una de las más sensibles. ¿Es pertinente, está bien, que los medios de comunicación hablen del suicidio o es un efecto contagio el que se genera, Gisela? Con respecto a esa temática, hay toda una elaboración, digamos, de la Dirección Nacional de Salud Mental, donde están las recomendaciones de cómo abordar los casos de suicidio. ¿Sí? Es decir, de qué manera se pueden hablar. ¿Sí? Para fomentar la prevención, ¿sí? Y no caer en el detalle del hecho y demás porque se pierde de foco que hay familias que sufren, hay un montón de agentes sociales, digamos, que están implicados en una situación de esa, hay mucho dolor y uno tiene que ser respetuoso con eso, ¿no es cierto? Desde las imágenes que se muestran, que a veces son terribles, que uno dice, por favor, o sea, el que abrió el diario y es un familiar, estás como re-victimizando a esa persona, o sea, la estás incluso re-traumatizando, decimos nosotros. O sea, vuelve a traumatizar a la persona con abrir el diario y leer la noticia o leer la noticia con datos que no son ciertos cuando ni siquiera la familia está pudiendo elaborar lo que está pasando, no sabe ni dónde está parada, está en un estado de shock y pareciera que los medios saben más que la familia. Y más allá del daño a la propia familia involucrada, ¿está demostrado que genera algún efecto contagio la situación? Cuando se conocen este tipo de hechos, pasa uno e inmediatamente parece que con un efecto cadena pasan otros. Sí, hubieron muchos casos. De hecho, por ahí también el no hablar de determinados temas, por ejemplo, si en una escuela no se hace una intervención post... Cuando pasa en una escuela. Cuando pasa en una escuela y si ese espacio no se habilita para hablar con todos los que quedaron implicados, ¿no es cierto? Es decir, todos los que fueron alcanzados por esa situación, también ahí hay que trabajar. Porque ese otro se queda con la angustia, con la culpa, con el miedo, con un montón de cosas que no puede ni entender. Andá a saber si no fui yo el desencadenante. Claro, claro. Pero también hay que ir con cuidado, ¿no es cierto? No ir a abrir algo que uno después no sabe cómo va a manejar. Y no necesariamente tiene que ser el docente. A veces puede ser un equipo que se acerque, preparado para trabajar y hacer una intervención puntual. De hecho, actualmente se están haciendo muchas capacitaciones para trabajar esos casos, abordar, para trabajar la prevención de suicidio, la posvención. Es decir, cómo trabajamos después de que esto sucede. Claro. Sí, porque son temas súper sensibles. Y que están ahí como a la orden del día. Y si eso aparece como una solución a problemas, bueno, ahí vos estás instalando como una posibilidad, ¿no es cierto? La última que le hago, esta no le adelanté que le iba a preguntar, Gisela. ¿Cuál es su visión como profesional de este debate que se dio últimamente en la Argentina sobre la aplicación de la ESI, de la educación sexual integral en los establecimientos educativos? Pero más que de la aplicación de la ESI, porque la ESI se aprobó en el 2006, de los cambios que se pretendían hacer y que ahora, bueno, ya se terminaron las sesiones en diputados y en senados y que este año no va a haber nada, digamos. Pero todo ese debate que se armó, ¿cómo lo vio usted? ¿Positivo? ¿No colabora con nada? ¿Atraza? Yo puedo hacerte como una visión más macro, de cosas que veo que faltan socialmente, que son, por ejemplo, la tolerancia al pensamiento divergente, sea la postura que sea, y que también es muy necesario tener conocimiento de aquello sobre lo que se va a debatir, para poder de ahí uno ver qué postura va a tomar. Como la opinión pública, por ejemplo, ¿no es cierto? La opinión pública se instala después de que alguien ya tomó postura por un lugar o otro, ¿no es cierto? Empieza con una noticia así nomás, uno la escucha en otro lado, la escucha acá, la escucha atrás, y uno empieza a tomar como una posición, que obviamente esa posición tiene que ver con tus valores, con lo que te enseñaron, con tu familia, con tus creencias. Entonces, esto del respeto y la tolerancia, vamos de nuevo con esto, ¿no? La tolerancia a la frustración, la tolerancia al pensamiento divergente, el escuchar atentamente al otro sin sentirme agredido porque el otro piensa distinto, eso por ahí es como lo que está faltando para armar, si se quiere, hasta proyectos que sean de tipo comunitario más amplios, ¿sí? Que nos lleven hasta a políticas públicas, sociales, si se quiere, más tolerantes, ¿no? No hay como un... no te puedo decir, bueno, este artículo, tal cosa, porque yo, por ejemplo, me centro mucho en el trabajo con respecto a las emociones, ¿sí? Y el aprender a regular uno las emociones, aprender a tener una noción de que nuestro cuerpo es propio y que uno lo tiene que cuidar y demás, y eso también nosotros lo vamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿no es cierto? El respeto por el cuerpo, por el cuerpo del otro. Tenemos información, y bueno, ustedes que están en los medios de comunicación tienen acceso todo el tiempo a comunicaciones y a informaciones que a veces son aberrantes, y es que uno dice, terrible esto, igual se difunden y la gente queda como, ¿cómo pasa esto? ¿no? Y de hecho pasa, y se sabe, mínimo porcentaje. Yo he trabajado mucho tiempo en salud pública, las cosas que he tenido que escuchar, digo, wow, realmente uno no termina de sorprenderse, ¿no? Pero tiene que ver con un montón de situaciones sociales, no es que es uno el detonador, ¿sí? Tiene que ver con la crianza del sujeto, con su contexto, con las posibilidades que tuvo o no tuvo. Bueno, doctora, y esto es lo último que comparto y ya terminamos la nota porque nos extendimos mucho. Me contaba, y lo he contado en la radio una o dos veces, un personal del Servicio Penitenciario Provincial que trabajaba en una de las cárceles del interior de nuestra provincia, donde decía que la mayoría están presos por abusos sexuales y la mayoría por abusar de gente de su propia familia, ¿no? Del entorno. Y que a uno se animó a preguntarle por qué había abusado de su hija en reiteradas oportunidades. Y el hombre le contestó que porque él había sido el que la crió, y entonces él era el que le correspondía, él tenía el derecho de tener a su hija sexualmente, digo, ¿no? Sí. ¿Es algo que se transmite también como que de generación en generación eso o no? Ese tipo de pensamiento, digo. Y en realidad ahí, bueno, podríamos entrar desde el terreno, desde las perversiones, como a decir, bueno, pero esto es lo que a mí me enseñaron en mi familia. Claro. Y los que miran de afuera dicen, esto es una aberración. Eso es imposible. Y el otro dice, pero a mí esto me enseñaron. Para mí era natural, era normal. Ahí está otra vez, ¿no? Para mí era natural, para mí es así, o sea, tenía que pasar acá adentro, no afuera. Como quien naturaliza los golpes. Claro. Sí, sí. Por eso te digo que es una línea muy finita como para definir cuando en realidad estamos hablando hasta incluso de perversiones, estamos hablando de otro tipo de trastornos, ¿sí? Estamos hablando de la probabilidad de que esa persona también haya sido víctima de abusos reiterados de nuestros familiares, digamos, o sea, es como un tema también súper delicado. Amplio. Sí, y amplio.